Bueno, voy a seguir con el musical que se llama El Cigarro Recordando Solo un cigarro, calma mi espera Cuando te tardas en llegar Solo un cigarro que me acompaña Y que me enseña el calor Cuando esa noche te quité el sueño Cuando ese día oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienes tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienes tu caminar Dime qué te ha hecho con tu cariño Que como un niño busca mamá Abro la puerta, no estás en casa Dime qué te ha hecho, ¿dónde estás? Cuando esa noche me quité el sueño Cuando ese día oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienes tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienes tu caminar ¿Y vosotras lo voitano Onde esto te ha hecho Bueno, por ahí lo dejamos en buenas manos. Bueno, gracias, gracias a Noelia y su chanchona. Ya lo dijo él hace un momento. Ellos han resurgido en esta comunidad de Cantón Piedra Parada. Así que fuertes aplausos, por favor. Despedamos a Noelia y su chanchona en agradecimiento. Démosle fuertes aplausos, por favor. Nos han deleitado con buena música. Buena música, claro que sí.